Nuestro gozo es estar en continua gratitud al Señor Eterno por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo hoy en nosotros y por todo lo que Él hará. Recuerda siempre, todo lo que tú y yo pidamos al Padre en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, lo recibiremos. Y hoy oramos juntos en fe, con acción de gracias, por esa casa nueva. Una casa nueva. No es cualquier casa, es una casa nueva. Hermosa arquitectura. Dormitorios, camas nuevas, cocina nueva, living, comedor nuevo, baños nuevos, hermoso patio, árboles frutales, hermosos jardines. Recuerda que el Eterno siempre nos va a dar mucho más abundantemente de lo que tú y yo hemos pedido o deseado. Lo hace Él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria.